¿Qué es el proyecto de embellecimiento de la parte externa? ¿Qué es el proyecto de embellecimiento de la parte externa? Y luego el resto se va a ir remodelando, la parte de juegos que va a ir integrada con el mural que se hizo, porque la gente pide muchísimo ir, estar reunidos, tomar mates, entonces van a quedar más las puertas abiertas para que la gente vaya y se quede a pasar una tarde. Y después, bueno, por lo que se votó es ya más una parte que también nos pide muchísimo, que es la cocina. La cocina se va a ampliar y se va a hacer una nueva cocina, que como los eventos cada vez vemos que nos dan más resultados, la gente se acerca, nos acompaña. Queremos que la cocina reúna las condiciones de salubridad que necesita porque, bueno, sabemos que eso es necesario para que los eventos se puedan llevar a cabo, ¿no? Es importante, ¿viste? Porque uno tiene que estar formando parte de la comunidad, tiene que estar junto a la comunidad. Y este proyecto, la verdad que me había gustado mucho y, bueno, nos pusimos a trabajar y, bueno, vamos a comenzar con las obras, como dijo acá la señora. Y con respecto a lo que es la parte exterior, que es de los tapiales, digamos, los tapiales no se van a bajar todos, sino que van a ser una parte y una parte va a tener una parte de tejidos artísticos muy bonitos. Y también vamos a mejorar lo que es la entrada principal de lo que es la vecinal, porque la verdad que quedó muy antigua, muy vieja y tenemos que darle una entrada más importante. Con respecto al patio, bueno, va a haber unas mesas nuevas, va a haber mucho verde en partes, digamos, así que creemos que va a quedar muy bonito todo eso. Y con respecto a la cocina, nosotros tenemos una cocina, la verdad que casi te diría que da pena, ¿viste? Y como se hacen ya muchas fiestas y demás, necesitamos tener una cocina importante como para poder brindarle a la gente del barrio, que viene a usar mucho las instalaciones y el salón, que puedo utilizarla con mejor calidad, ¿no? Volvemos con una segunda regalada. La gente le ha gustado mucho, así que el día 15 los invitamos a todos que nos acompañen. Ya ahora, esta semana, salen a la venta. Nos tuvimos muchísimo éxito porque es un poco lo que te decía antes, volver a lo que convocaba la vecinal, que eran esas cenas, los bailes, así que va a haber un grupo que va, por supuesto, a actuar durante la noche, aparte el grupo, recordame, Metafarra, y bueno, va a haber un trasnoche, el que no sabe o el que no conoce, quizás los ravioles son caseros, los hace justamente una persona del barrio, que es el señor Macieri, y todo lo que hace es artesanal, el trasnoche también lo hace él, son sanguichitos, pizzas caseras, entonces realmente da gusto porque es un poco también volver a la esencia, ¿no? Necesitamos la aprobación de la municipalidad, nosotros fuimos haciendo algunos recursos ya para pensar parte de la obra, pero bueno, necesitamos ahora esta semana resolver con la municipalidad, que son los que tienen que aprobarnos el proyecto, y ya comenzaríamos la semana que viene si fuera posible, porque la verdad que hay gente ya trabajando en eso. Hay una cosa importante también que quería decirle, es que vamos a mejorar también lo que es la capicita que está ahí de la Virgen, vamos a darle un poco más vista al público, con algunos bancos, la gente va a rezar y está un poquito incómoda, ¿no es cierto? También va a darle un poquitito de vida esa capicita, para que la gente pueda estar más cómoda para cuando va a rezar.